16. He visto a Napoleón en el salón. Estaba de muy buen humor. Se ha reído. Muchas veces me ha dado chacota cerca de una inclinación que me supone con una linda joven y ha querido hablarme un poco en inglés. Me dijo que había visto a la respetable anciana Lady Meghan, pero que no hablaba en francés y que su fisionía prevenía en su favor. Bertrand me ha informado, dijo Napoleón, de que el gobernador había, en fin, enviado su contestación, que está llena de disparates. Yo no lo he leído, pero según lo que me ha dicho Bertrand, es una miserable producción que inspira comprensión en sí, un hombre que ha ensuciado tanto papel sin concluir nada. Después habló de té. El triunfo de té, dijo, es el de la inmoralidad. Un sacerdote casado con la mujer de otro y que de una fuerte suma el marido para que permita a su mujer que vive con él, un hombre que ha vendido y hecho traición a todo el mundo y a todos los partidos. Entonces, prohibía a su mujer la entrada en mi corte, no solo porque su repetición era mala, sino porque descubrí que algunos mercaderes en novices le habían dado 400.000 pesetas esperanzados de obtener por medio de su marido Algunas ventajas de Inglaterra o de las indias orientales y muy hermosa mujer, pero excesivamente tonta y de la más grasa ignorancia de nunca oído obras. Tal vez, tal vez, cuando se ha almorzado conmigo algunas veces, me agradaba mucho conversar con él y yo hablaba con toda libertad. Entonces, todos los intrigantes y todos los especuladores le hicieron la corte para que en sus conversaciones me hablase de ellos o de sus proyectos, porque se persuadían que una simple misión de la boca de un hombre como Denon a quien estimaba mucho le sería de grandísima utilidad. Te, que era un gran especulador, convidó a Denon a acompañar con él. Cuando te volvió a su casa, dijo a su mujer, Amiga mía, el convidado a Denon es un gran viajador y será necesario le digas alguna cosa de sonrisa acerca de sus viajes, porque puede ser un muy típico para con el emperador. Su mujer, muy ignorante y que probablemente no había leído jamás más obras de viajes que las aventuras de Robinson Crusoe, dedujó que Denon no podía ser otro sino el mismo Robinson y queriendo cumplimentarle en presencia de una numerosa sociedad, le preguntó por su fiel criado domingo. Tendo quedó sorprendido y sin saber qué contestar por él pronto, pero por las siguientes preguntas se coincidió de que Madame Té estaba en la firma creencia de que él era realmente Robinson Crusoe. No es posible demostrar cuál fue su sorpresa y la de toda la sociedad. Este aventura hizo rir en París a mucha gente porque el punto se divulgó y él mismo estaba avergonzado de ello. El doctor ha dicho que en Egipto me había hecho bajo metal. Ese es un cuento, jamás he seguido ninguno de los usos prescritos por esa religión. Nunca fui a orar en las mesquitas, no me he abstenido de vino, ni me he hecho circuncidad. Me contenté con decir que éramos amigos de los musulmanes o que era verdad y que respetaba a su profeta lo que también era cierto honor de respeto. Quería que los ibanes rogasen por mí en las mesquitas con el objeto de que el pueblo me respetase o más de lo que me respetaba y que me ofedece. Si, 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 con más gusto, los ibanes respondieron que lo que yo les pedía había un gran obstáculo porque su profeta le proibía expresamente al corón, respetar a los infieles, obedecerles, acordarles la palabra dada y que yo pasaba por infiel. Mandé entonces que se consultasen y que viesen lo que era necesario practicar para llegar a ser musulmanes, puesto que en su religión había preceptos que no podíamos seguir, que en cuanto a circuncisión, Dios no había hecho incapaz de ello. Y en cuanto vino, siendo nosotros de un temperamento frío, no podíamos existir sin beberlo, por consiguiente, ni podíamos hacernos circuncisión, ni tampoco abstenerse o de beber vino. Se consultaron y tres semanas después dieron un mandamiento declarando que podía despensarse la circuncisión, que en cuanto a vino, los musulmanes podían beberlo, pero los que le bebían no irían al cielo, sino al infierno. Respondíles que esto no me convenía, que no teníamos necesidad de hacernos musulmanes para ir al infierno, pues que había otros medios de ir a Ezequiel para que hubiese precisión de ir a Egipto. El desordenó y volvieron a consultarse. Después de haberse deliberado y ayudado a las creencias, decidieron, por último, que se podía ser musulman, sin hacerse circuncidar ni abstenerse de beber vino, pero que era ministra hacer buenas obras proporcionadas al vino que se bebía. Entonces le dije que todos éramos musulmanes y amigos del profeta, cosa que no le fue difícil de creer, porque los franceses ni iban a la misa, ni tenían capillanes. Pues, a vez de saber que durante la revolución el ejército francés no tenía religión, menos, al contrario, se hizo realmente musulman, y esta fue la razón por la que no le adelanté en su carrera. No pudieron hablar después de algunos de los proyectos que había formado para hacer canales de comunicación en Egipto. Había desvuelto, dijo a cerdos, uno desde el Mar Rojo hubiera comunicado con el nido y del carro, y otro que se hubiese reunido el Mediterráneo, y se examinó el Mar Rojo, y se encontró que sus aguas se elevaban de 30 pies sobre el nido del Mediterráneo, y 24 cuando las aguas estaban en lo más bajo. Mi plan era impedir la vertiente del agua en el canal, excepto en las bajas aguas, cosa que no hubiera sido difícil en una distancia de 30 legos para llegar al Mediterráneo, porque estaba con establecer algunas excusas en el nido, y en sus más bajos niveles no está 17 pies más que el Mar Rojo y 14 más elevados durante la inundación. Había calculado que el gasto ascendería en 30 millones de pesetas y que se necesitaba dos años de trabajo.